Guía de costura para fileteador Abra la tapa izquierda, desatornille el frontal para accesorios, ajuste la guía, atornille firmemente el frontal, cierre la tapa. Ajuste la placa deslizante a la distancia deseada. Levante el pie prensatela, ponga la tela debajo hasta la guía, baje el pie. Esta guía puede usarse con o sin cuchilla superior. ¡Gracias por ver el video!